Cash Ali, boxeador británico, arremetió contra su contrincante mordiéndolo en el torso cuando iba perdiendo, detalle que le costó ser descalificado. Los hechos tuvieron lugar este sábado en el enfrentamiento de pesos pesados entre Ali con David Prince, el cual se llevó a cabo en Liverpool Reino Unido. Durante el quinto asalto, Prince llevaba la ventaja sobre el otro, detalle que provocó que Cash tomara medidas desesperadas clavando sus dientes en el torso de su rival. El agresor fue descalificado es al instante, lo que por default coronó como ganador a David.